Al final se produjo nomás el arribo al liderazgo y de ahí en el TC Pista con Matías Canapino. Mauro Medina, el gusto de saludarte. Buen día, abrazo grande. Hola chicos, ¿cómo están? Buenos días. Bueno, saludos para todos ustedes. Y la verdad que, bueno, disfrutando de esta semana que nos dio esta gran alegría con Matías y con todo el equipo que se lo merecía realmente, así que muy felices. Sí, señor. Aquí en Ciudad de Buenos Aires y alrededores tenemos un poco de niebla todavía. Percibimos solcito a tu alrededor. ¿Por dónde andás, Mauro? Sí, estoy acá en Rosario. Así que gracias a Dios hay un lindo día, con mucho frío. Creo que marcaba 3, 4 grados el auto recién. Pero bueno, bien, bien, acá en Rosario. Y pronto, en un ratito salgo para Recife seguramente, para estar con el equipo, reuniéndonos. Todos los martes nos reunimos generalmente con los chicos del equipo y, bueno, ya planificando lo que viene, ¿no? ¿Cómo viviste la final que llevó finalmente a la segunda victoria en la categoría a Matías? Mirá, estábamos muy tranquilos en cuanto a que el auto se había mostrado contundente desde el primer día, desde el primer atando de entrenamiento. Habíamos dicho con Matías que era o para nosotros o para Jorgito. Lamentamos, obviamente, que Jorgito le haya pasado lo que le pasó, porque a nadie le gusta perder de esa manera una carrera. Pero bueno, nosotros habíamos hecho también un gran trabajo. Estábamos ahí muy cerquita y aprovechamos estas circunstancias. Obviamente, Matías venía de dos o tres abandonos, o no abandonos, pero sí de perder algunos puestos en las últimas carreras, en la última vuelta. Y bueno, esta vez pagó al revés. O sea, lo que a veces te castiga, esta vez nos lo dio. Y bueno, el automovilismo es así, hay que tomarlo con tranquilidad siempre. Fue muy festejada, sí, porque bueno, se gana todo de golpe, ¿no? Una carrera, entrar entre los 12 y los 8 puntos bonus para el playoff, lo cual de golpe te posiciona bien en todos los sentidos, ¿no? Sí, señor. Además, a nivel emotivo, Mauro, un fin de semana muy especial por lo que era el día 24, el aniversario del nacimiento de Alberto Canapino, ¿no? Exactamente. Habíamos estado hablando con Mati, que seguramente Alberto iba a estar haciendo más fuerza que nunca. Paradójicamente, también, bueno, esta semana es el cumple de Mati, así que bueno, el jueves, si no me equivoco. Con lo cual, bueno, un doble festejo, ¿no? En lo deportivo y en lo emocional, porque realmente este es el último auto que hizo Alberto y en el que, bueno, Agustín no obtuvo tantos campeonatos. Así que realmente salió todo como esperábamos. Nosotros jugando de semi-local, porque de alguna manera con el equipo, ahí tenemos el principal sponsor. Así que bueno, se dio todo, con muchos amigos, mucha gente. Me decían varios ayer que hacía mucho, no veían una alegría tan grande en un equipo. Y bueno, creo que se dio todo como esperábamos, ¿no? Y como merecía este equipo, que realmente venía un poquito cabizbajo por las últimas semanas, pero nos recuperamos rápido, gracias a Dios, y bueno, demostramos que estamos para grandes cosas. Sí, señor. El domingo vivimos por Radio Continental con Alberto Juárez, Daniel Bosco, Pablo Culela y Mariano Riviere, que ya te consulta lo que fue la transmisión habitual del equipo que dirige Caíto. Y seguro que Mariano tiene interesante consulta. Buen día, buen día, Mauro. ¿Cómo te va? Felicitaciones, a pura emoción. Estábamos ahí cerquita de ustedes en el podio y ese abrazo que te diste a pura lágrima con Matías Canapino. Como que fue muy especial para todas las partes, para todos los componentes de la escuadra. Hola, Mariano, ¿cómo estás? Sí, la verdad es que yo no suelo emocionarme. Hasta mi familia me dice siempre, mis hijas me dicen, ¿cuándo te vamos a ver llorar, papá? Y la verdad que el domingo me emocioné mucho. Estaba, bueno, se trabaja mucho, se trabaja mucho como todos, ¿no? Todos los equipos hacen lo mismo, simplemente que a veces el automovilismo es ingrato y a veces te saca más de lo que te da, ¿no? Así que, pero bueno, se pudo, en este caso, lograr una victoria muy, muy, muy emotiva y, bueno, de la manera también como se dio. O sea, realmente, obviamente, nosotros íbamos a estar muy, pero muy contentos con el podio. El segundo puesto para nosotros en puntos era prácticamente lo mismo, son tres puntos menos nada más. Pero bueno, ganar siempre tiene ese sabor especial que es distinto y de la manera que se dio y en la fecha en la que se dio, creo que estuvo todo para que lo disfrutáramos de esa manera con Matías. Y para vos, en particular, ¿qué es significado, digo, por este dolor que seguramente significó la salida de Facundo Arduzo, que se caiga ese proyecto y demás? ¿Qué es significado para vos, Mauro? Sí, también, es grande. Grande fundamentalmente, te juro, Mariano, por el equipo, ¿no? O sea, yo sentí que con esta salida de Facundo de alguna manera se ponía un poco en duda la capacidad del equipo y yo estoy convencido. Llevamos menos de medio año de trabajo, o sea, no llegamos a la mitad de año y ya hemos ganado en tres de las cuatro categorías. No ganamos el otro día de nuevo con Biagi por esas cosas que tiene el destino y bueno, creo que el equipo está demostrando mucha fortaleza. Hemos dicho siempre que es un equipo en crecimiento, pero ese crecimiento se va anotando y cada día estamos más sólidos, con lo cual era eso, un poco la bronca, el dolor contenido de lo que había pasado y que seguramente a nosotros nos retrasa medio año ahora el proyecto porque obviamente tenemos que conseguir otra figura y tratar de ir al mejor nivel, pero bueno, vamos a pelear con Nico en todas las carreras, estoy muy tranquilo, con Nico fue un muy buen fin de semana, se empezó de menos a más y estoy convencido que en Rafaela vamos a ser protagonista con Nico Bonelli también en el TC. Sí señor, queda claro lo que manifestó Bonelli en su momento, que toma el Chevrolet hasta que esté el Mustang listo, ¿en cuánto tiempo estiman ese trámite, Mauro? Mirá, el Mustang en sí está todo enchapado, está todo terminado en cuanto a lo externo, falta ponerse a armar, no lo tenemos nosotros en nuestro taller, lo tiene Nico por ahora, porque tenía que hacerle algunas cosas que él quería y probablemente en dos o tres carreras debería estar. En el caso nuestro del Camaro seguimos adelante y entendemos que después de Rafaela tiene que estar listo para el día que algún piloto podamos concretar la llegada de algún piloto tenerlo listo, ¿no? Piloto para el Chevrolet, ¿no? Porque el Mustang es para Nicolás Bonelli y se queda así el tema, ¿no? Claro. Exacto. Claro, exactamente. El Mustang sería para Nico y el Camaro, bueno, para el piloto que desee subirse. De alguna manera, bueno, ya salió en todos lados que esta semana hemos hecho una oferta o un ofrecimiento a Marcos Di Palma, ojalá que lo aceptara y, bueno, si es así, en Buenos Aires debería estar listo. No solamente listo, debería estar compitiendo, ¿no? Eso está claro. Yo creo que después de Rafaela ya esas semanas y media, dos, dos semanas que tenemos después de Rafaela va a estar totalmente listo para alargar en la carrera que sea, ¿no? ¿Y hubo alguna respuesta a ese ofrecimiento? ¿Se habló a algo con Marcos? ¿Se planifica alguna reunión? Sí, hoy estoy yendo para allá seguramente. Vamos a ver si puedo encontrarme con él. Marcos es muy difícil de tenerlo libre porque, bueno, está todo el día de un lado para el otro, pero le escribí hace un rato para ver si nos podemos encontrar ahora en la tarde. Sí, que agarre la bicicleta que es tan amiga de él y que se arrime a donde sea el momento de la reunión, el lugar, Mauro. Mirá, hace poco me mandó un video con la bicicleta en frente del taller nuestro diciéndome que estaba, que había pasado a saludarme y no me había encontrado. Así que tiene que hacer lo mismo, pero esta tarde me va a encontrar. Así que, como decimos, vestido todo de ciclista, apareció ahí en el centro integral Ruzmed y, bueno, ojalá que esta tarde nos podamos encontrar, sí. Es una buena forma de mantenerse, ¿no?, en estado hasta los altísimos pilotos internacionales. Nuestro Pechito López en el exterior tiene una rutina de ciclismo que lo mantiene, bueno, con el nivel que todo el mundo le reconoce también, ¿eh? ¿Cómo evaluás el Ruzmed con las categorías de monopostos, Mauro? Bien, bien. La verdad que, bueno, si bien este fin de semana no fue bueno con Nachito Monti, tuvimos muchos problemas en el auto, pero bueno, la verdad que veníamos bien las dos primeras carreras y en la fórmula con Juan Pablo Alberti muy bien, en la fórmula 3, perdón, muy bien en la última carrera, terminando entre los 10 primeros las dos carreras, así que muy contentos porque eso se hace todo ahí en el taller nuestro y con mucho sacrificio también de la familia Alberti, así que contentos de estar en un muy buen nivel para lo que es la fórmula que es tan competitiva, ¿no? Todos lo sabemos, es durísima, cada vez más difícil, así que estar entre los 10, las dos carreras, es muy importante. Sí, señor. De acuerdo, Mauro Medina, te agradecemos el contacto, seguiremos, bueno, en cada una de las categorías que son muchas, en las cuales Ruzmed, con tu dirigencia, tiene la actividad de este 2024. Un abrazo, gracias por la atención en nombre de todo el equipo. Gracias, Andrés, querido, te mando un abrazo, gracias a toda la mesa de campeones y bueno, acá estamos siempre a disposición. Un abrazo enorme. Del mismo modo. Gracias, Mauro Medina, luego de la victoria de uno de sus autos, el de Matías Canapino, en el TC Pista el último domingo. Lo bueno que ha cumplido